Muy buenas a todos, continuamos en uno, capítulo de Pokémon Añilhombre Continuamos, aún no sé qué es lo que tengo que hacer Si tengo que ir primero a Zulisa, hacer el gimnasio o qué Traté de subir a la torre Pokémon y mirar y... Y nada, o sea, no pasó nada, así que la verdad no tengo ni la más mínima idea de lo que tengo que hacer Así que pues por ahora voy a ir a hacer el gimnasio, esta que me da danza lluvia, la voy a coger por si algo Así que pues por ahora voy a ir al gimnasio y pues retar a la líder No sé, no sé si luego tenga que volver Ah, no, vea, acá hay un evento de Cubón y ya está Oye, pero esto tengo que seguirlo, hombre, como digo, es un... Ay, mi madre Cuchara torcida, como digo, muchos eventos están cambiados, hombre, ténganlo en cuenta Muchos eventos están cambiados del juego Así que por favor Tengan eso en cuenta Muchos eventos están cambiados del juego Así que pues no es tan preciso, hombre No, no es tan preciso Yo me acuerdo que cuando uno iba, se hacía la torre Pokémon y ya está, hombre, pero no O sea, pues tiene su cosita Tiene su telita, hombre Como digo Eh, he curado 10... Ah, no, mentira, de verdad que sé Es que estaba probando y curé Pero se me reinició la partida No sé por qué Y ahí sí, pero he curado 10.000 veces Y aún sigo con... O sea, que no me afectaba la curación Y iba a decir Hombre, no me lo tengan en cuenta Hoy amanecé un poco tonto para hablar Así que pues lo siento, la verdad No me... Dios mío, siento que me están tocando No me gusta grabar así y tal, pero... Hombre, lo siento Lo siento, la verdad Hoy de pronto no voy con el mayor... Con el mayor ánimo Eh... Estoy pasando mal momento Así que pues No me lo tengan en cuenta, por favor No me lo tengan en cuenta Eh... Vamos a sacar a... Uy, no a Rokuro, no a Juan D Y sé que me haga hidropulso ¿Lo matará? No lo mata Dole patada Uf Pero bueno, al menos se paraliza Creo que no va a triturar bien Me gusta Ay, Dios mío No sé a quién le hice... Ay, Dios mío Le hice... Rayo el que no era Le hice Rayo el que no era Pero bueno Solo son dos Pokémon Así que Rayo y Hidropulso No sé por qué sigo haciéndole Hidropulso Ojo que con el... Uf Con el Ecolmi Yo ya lo hubiera podido matar al Yara 2 Ah, no me enteras No, no creo Ah, Coca-Cola Eh... Yara 2 es físico especial Creo que es... Es... Especial Más aún así Bueno, no sé O es mixto Yara 2 es mixto Uy, no tengo ni la mayor idea Si es mixto Grog Roof Eh... No me sirve Vamos a sacar a... Vamos a sacar a Danger Que hace rato no lo saco Aunque bueno, es veneno, ¿verdad? No me sirve mucho, hombre Que digamos Bueno, vamos a hacerle danza pétalos Tramparrocas Sabía que me iban a meter las tramparrocas Lo mataron en un golpe bien Ahora el problema es que no puedo cambiar Y me va a sacar un tipo de fuego Porque sé que hace la estrategia Ay, pom No me saco un tipo de fuego No me saco un tipo de fuego Listo, ya quedo confuso Confuso Ahora sí me viene el tipo de fuego, ¿no? Furret No Eh, ¿por qué no cambio? Ah, bueno, sí, también es verdad Dios mío, no te hieras, por favor Atizar ¿Me matará? Me mata Me mata Ah, lo que me... O sea, quería hacerme la ramp Sin... Sin... Sin estar en modo bloque, hombre Sé que de pronto a algunos no les puede interesar Aunque las estadísticas del video El último video que subí Pues no están mal, hombre Eh, a lo que habíamos visto esta semana Pues están bien, hombre Están bastante bien Creo que está en el número 4 de videos de la semana Eh... Número 4 Hice dos rooms Así que, pues, dos rooms Yo sé que siempre van a estar al tope Así que, pues, está ahí a la par Entre otros dos videos normalitos Así que, pues, está bastante bien Además, he visto esto, hombre La gente... Puede que el video no tenga muchas visitas al comienzo Pero puede que más adelante sí Hay un video que... Tenía 20 y ya tiene 60 por ahí O sea, imagínense Es... Es re loco como funciona YouTube Así que, pues Por eso me gusta tanto, hombre Por eso me gusta tanto Y el primer episodio, por cierto El primer episodio ya tiene 200 visitas Ya tiene las 200 visitas Así que, pues, es de celebrar, hombre Porque ya son 200 visitas, hombre Ya aún no he terminado el juego Y son 200 visitas Eh... No sé si... No se me ha actualizado bien el... El... Las estadísticas Pero... En... En la parte donde dice... En la parte... Dios mío, debería enseñarle Terra Temblora a este Pokémon No, no sé Hay una parte donde me dicen Las listas de reproducciones más vistas Y... Y no me sale aún Bueno, no creo que le va a quitar mierda Porque es bicho O sea, no me sale nada aún de... De... Ay... No puede ser reemplazado, hombre De si la lista de reproducción Del Pokémon Añil Pues la está viendo gente O no Así que, pues Por ahora no sé si será eso ¿Lo matará? Ay... Un PS No me lo creo Ahora lo falla Ah, no No lo falla, hombre Ok, Rokuro Pues me está... Me está... Me está sorprendiendo La verdad Rokuro Me sorprendes Vamos allá Vamos a entrar a este cementerio Al igual acá está lo de Cubón Amuleto Bien Estoy consiguiendo muchos objetos fantasmas Le da una transparencia a los Gatlys Esto está súper bien Y los puedo atravesar Uy, Dios mío Me gusta Esto es para ir a... Yo no sé qué obesidad Si no estoy mal Así que, pues También interesante, hombre Uy, no estoy envenenado Ah, el que está envenenado Era otro Pokémon Eh... Me toca sacar al Nine López Golpe cabeza Hidropulso, hombre O sea, ya Mucho, hombre Lo siento por el ruido La verdad Tampoco me gusta grabar con ruido Pero quería grabar tempranito, hombre Quería grabar tempranito Ay, Dios mío Rokuro está envenenado No me lo creo Ahí sí me sacan veneno Magnitud, por favor Bomba hacía No me mate Y por favor Magnitud 10 Ni 5 No creo que lo mate Es una mierda de magnitud Bomba hacía Eh, me mata No me lo creo Ahora cómo mato a ese Arbok Intimidemos Eh... Hidropulso Es que me da mucho La defensa especial, hombre El cabrón Furia Aragón A ver Se le quita más Es que quita más Y eso que no tiene Stab Eh... No sé si acá están las Megas Al igual que las Megas Ya lo pasa a ser tipo dragón Con la Mega, ¿no? Eh... Me sirva Es Neasel Vamos a sacar a Mauricio Podría haber sacado a Javier y tal Pero... Saquemos a Mauricio, hombre Todo lo que me quita Pero bueno Lo mato en un golpe Bien Me gusta A nivel 37 Hombre Que no se note el extra leveleo La verdad no quiero ir a curar Y por eso me dice así la ruta Como digo Quiero terminarme esto rápido Ay, hombre No puedo pasar Ay, Dios mío Azuliza está por debajo No por este lado, hombre Ultraval De verdad, hombre De verdad Se me olvida Que Azuliza no... Ese creo que es el camino de bicis, ¿no? Siempre se me olvida Que Azuliza está hacia abajo Pero me dan ganas Voy a bajar A ver si se ha activado Otro evento Del cubón Y mirar A ver si ya se activó El evento En... En la torre Pokémon Hombre Que puede ser A ver Acá no pasa nada Que al igual Puede que se haya activado Otro evento Pues acá tampoco pasa nada Con el cubón Bajamos A ver, hombre Subimos A ver A ver Voy a hacerle la última prueba De subir A ver si se activa algo Es que quiero terminar eso rápido Para irme a Azuliza Y acabar la beta En el gimnasio Y no tener que ir al gimnasio Luego volver a subir Para terminar la beta Hombre Me gusta esto Ay, hombre Que no quiero que Ni que me salga un Pokémon Hombre Estoy super Supremamente Molesto Podría decir La verdad Soy supremamente Molesto Estoy No molesto Estoy irritante Hombre Pero bueno No se me nota Tanto en vivo Pero Sube Sube Por favor Sube Por favor Sube Rápido Dios mío No quiero ni gritar También me duele la garganta Hombre Hombre No pasa nada No sigas avanzando Por favor El espíritu Me lo va a tratar Para ti Ay, hombre No pasa nada Hombre No pasa nada No me lo creo No pasa nada Dios mío No sé si tendré Que hacer eso Hombre Ir y subir Hombre Es que La verdad Hace rato No juego El Pokémon Rojo Fuego Bueno Solo lo he jugado Una vez Creo No mentira Lo he jugado Varias veces Pero terminado Solo una vez Ya que Yo me acuerdo Que uno de mis Primeros videos Fue acá Un loque No mentira Si hombre Yo lo terminé Hombre Pero un loque Que estaba haciendo Un mega loque Algo así Que en ese momento No habían sacado El mega loque Fola no había sacado El mega loque Y yo le había llamado Otra De otra manera Pero era Más o menos Estilo mega loque Y acá Me lo terminé Danza pétalo Ay hombre Danger Se va a poner las botas Joder Hola Padme Danger Se va a poner las botas Acá Bueno Ahí si no se confunde Acuadar Queda un PS No me lo creo No me lo creo O sea Queda un PS ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío Eh Podría también Sacar al Pikachu Y tal Pero me da pereza A ver Bajemos Enfrentémonos a todos Como dije Me gusta enfrentarme a todos Pero Dios mío Es que necesito O sea Necesito la Pokéflauta Para poder avanzar ¿No? Hombre Voy a limpiar Voy a limpiar La ruta de entrenadores Y ya miraré bien Con calma Esto hombre Porque es que creo Que necesito la Pokéflauta Y la Pokéflauta Me la da el viejo Porque claro El Snorlax Lo necesito O sea Lo necesito despertar Dios mío No sé cómo funcionará esto Pero sí Claro Necesito la Pokéflauta Para poder pasar Ay hombre Y el problema Es que tampoco puedo Pausar el vídeo Porque si pauso el vídeo O sea Cómo cabrones Funciona esto No tengo ni idea No tengo ni idea No sé si esos Me dan una pista O algo así Ay Dios mío Qué mal rollo No me lo creo A ver capaz Está dando vueltas Acá en el Dios mío El maldito Con este Es que acá no hay nada Hombre Acá no hay nada Claro Se me había olvidado De la Pokéflauta Es que necesito La Pokéflauta Para poder pasar Uy Esta nunca ha entrado Piedra solar Bien Interesante Esta nunca había entrado Yo creo que A la de al lado Tampoco No sé Uy Esta se entré Dios mío No sé qué tengo que hacer Me está poniendo Esto nervioso Ay Dios mío Me está poniendo Esto nervioso No sé qué hacer Claro En el cementerio No hay nada ¿No? Voy a A toquetear acá A ver si hay algo Ay Dios mío Pokémon perdidos Es que quiero descubrirlo Por mí mismo La verdad Quiero descubrirlo Por mí mismo Me gana el orgullo Ahora resulta Que en una esquina De las tumbas Había que tocar O algo así Y eso es la lupa Yo pensé que la lupa Era un objeto Así como Pero claro Ya me acordé Para que La lupa Hombre Pero pensé Que le iban a dar Otro uso Es que no tengo Otro objeto Así No Iluminador Ay Dios mío Eso me confunde Porque si me meto Por acá No me acuerdo Donde terminaba yendo Voy a probarlo A ver Acá está el maldito Cubón No me lo creo Hombre En verdad Que tontería Es esta Hombre Uff Ruta 7 Hierba mental Un pajazo mental Dirá Dios mío Esto me confunde Hombre Ya Hatana No me acuerdo Como es que se pronuncia El nombre de este Pokémon Ya sé que hay algunos Que me están diciendo Pero es que Es hacia el otro lado ¿Qué haces? No Es hacia el otro lado Hombre O sea No O sea Recuerden El evento está cambiado Hombre Eso nunca pasaba En Pokémon Robo Fuego Hombre Ay Dios mío Si va a Azulona Bueno Ya soy en Azulona Pues que Hacerme el gimnasio ¿No? Mejora El Pokévial Bien me gusta Ay acá me darán un Eevee O algo así Pero claro Es que esto es lo del Team Rocket No sé si tengo que hacer La Silphes Sea primero Eh Cubone Se va a llamar Cubone Por los memes Ay Dios mío Bueno puedo tener ya A mi equipo de Eevee Pero no sé hombre En verdad Ahora sí me falta La Silph S.A. O me puedo hacer El gimnasio Uy es que no sé hombre No sé La noche me confunde O claro No es que claro Creo que de ahí No puedo pasar No soy muy seguro yo De pronto de ahí No puedo pasar Ya porque Ese es el acceso Hacia las otras Hacia las otras Hacia las otras ¿Qué? Hacia las otras ciudades Tal vez El evento final Es contra Giovanni Hombre Tiene todo Tiene todo el sentido Vamos a hacernos el gimnasio Ya porque Ya porque sí hombre Ya después me haré El evento final Contra Giovanni Eh Bueno Acá me pondré las botas Obviamente con Javier Y a ver si Nain López Bueno es que de verdad No aprenden a volador Uh ¿Lo puedo pasar? Oh si puedo pasar ¿Lo puedo pasar por acá? Uy si puedo pasar Pero bueno Acá es el que se va a poner Las botas Es Javier Así que pues Javier Al 36 Hombre Dos natural Siento que me voy a enfrentar A los del Team Rocket Al nivel yo no sé qué Hombre Por cierto No ¿Qué estoy haciendo? Hombre Soy tonto Soy tonto Hombre Soy tonto Soy tonto Hombre Gracias por tenérmelo en cuenta Gracias por tenérmelo En cuenta Bueno por lo menos Tengo calcinación Y tal Uf De verdad que Vea el cubo Hombre El cubo me parece Estar señalando El casino a su lona Claro esto es para Acceder a la Al evento Pero a ver Primero hagámonos El gimnasio Quiero hacerme el gimnasio Primero Eh De verdad que dije Que Javier Ya no iba a vivir Más con nosotros Uy tiene absorbe fuego Lo cual me sirve De mierda A ver Podría tener un Vaporeon o algo así Pero no Eh Vamos a Darle Darle cariño Por favor Necesito mirar A que nivel Evolucionan Nuestros Pokémon y tal Bueno Mi Chandelure Ya está evolucionando Hombre Lamper Perdón No es Chandelure El Chandelure Es el último No sé a que nivel Evoluciona O si por objeto O algo Pero Por ahora Me sirve Hombre Creo yo Por ahora Me sirve Es darle El mineral Evolutivo Y ya está ¿Quién tiene el...? Ay Dios mío ¿Quién tiene el...? El... Ah creo que lo tiene Pikachu ¿No? Eh... Uy esperen que... No sé a... Le puedo dar este O el globo Y le damos... Pero creo que tiene Levitación o algo así ¿No? A ver Démosle el mineral Evolutivo Al Lamper A Javier Y a este Vamos a darle Las gafas especiales Al Pikachu Ya está hombre Y... Eh... ¿Qué meta Tiene? ¿O qué... ¿Qué ataques tiene? Tiene fuego Fatuo Pirotec... Bueno tiene pirotec... Sellar Infortuno Vamos a darle La sombra Ya que lo tengo Uy Lo tenía ahí de una vez Y que temo Le sellar A ver Ya mi equipo Está más interesante Así que vamos allá Ahora sí Bueno también tengo Tengo al Benazur Y me puede servir Contra los venenos Eh... Con su tipo de veneno Así que puede estar Interesante también Eh... Vamos que Me cae un poquito De tiempo Hombre Dije que los iba a hacer Dos minutos más largos Y eso es lo que voy a hacer Hombre Hacerlo dos minutos Más largo A ver si la otra semana Empiezo con nueva serie Ya hombre La verdad que voy a hacer Una nueva serie Ya como digo Eh... Seguir con el realidad O mirar si puedo hacer Algo interesante Es claro La situación O sea Depende de muchas cosas Que ya se me salen De las manos Así que no sé Hombre No sé Es por Ame Duerme No me lo creo Vamos a intentarle Hombre Skyplum Es que si cambio Eh... Drenadoras No me lo creo Es que si cambio Claro Pierdo mucho Mucha Mucho tiempo Eh... No miré La habilidad Por cierto Dios mío No me lo creo Que me haya matado Un Skyplum Eh... Uf Dios mío Esto va a ser un problema A la larga Va a ser un problema Morirse al 37 Puño dinámico ¿Esto qué es? Cieno Uf Quitémele golpe a roca Hombre Ya golpe a roca No me interesa Eh... Rayo Bueno Los mata al menos De un golpe Y sube al 37 Juan Di Bien Juan Di Me gustas Debería ir a curar Y tal Pero Pero es que me da Una pereza Hombre Quiero terminar Esto rápido Pero debería ir a curar Quirle Creo que también es veneno ¿No? Uy No sé Hombre No sé Si también es veneno Pero bueno Le quité vida Le hice algo Hombre Le hice cositas Uh Me gusta Servain Recibos Eh... Otra vez Recibos Bien Bailiff Recibos Hombre Amnesia Se sube mucho La defensa Recibos Y lo mata ¿No? Bien Hombre Me gusta Me gusta Como Me gusta Como Pinta Esta la cosa A la final A la final Me la voy a terminar Haciendo con Venazaur Hombre Petilil Hombre Este Pokémon Me gusta Más de evolución Que se me olvidó El nombre Ahora Más de evolución Que se me olvidó El nombre Ibisur Voy a jugar Acá Con Rokuro Hombre Es Unibisur Doble Filo Siete No me gusta La magnitud Bomba Lodo Me va a quitar Muy poco Entre comillas Siete Lo mata ¿No? Se va Al treinta y siete Bien Me gusta Creo que Ya tengo que ir Ah no puedo Entrar por acá Entonces entro por acá No No puedo Entrar por acá Entonces entro por acá No Ah ya puedo Enfrentarme Bueno chicos Lo voy a dejar por aquí Nos vemos en la próxima En la próxima Enfrentaremos la líder Y empezaremos Con el tema Del casino Que no es lo del Sil S.A. Creo Creo que primero Es el casino Así que Nos vemos En la próxima Hombre Ay Dios mío Que sueño Que sueño Dios mío Dios mío Dios mío Entonces O